Esta es la imagen que los colombianos no quieren volver a ver. Es un bus incinerado en la vía cerca a Concepción, Arauca. Dos motocicletas también fueron quemadas. La intimidación armada paralizó el comercio en Saravena y obligó al gobernador del departamento a suspender las clases. Esta es solo una de las acciones que realizó la guerrilla del ELN durante el paro armado que adelantó desde el lunes en varios departamentos del oriente del país. En Minuto, la reacción de los senadores a esta situación. Bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Mientras no libere a todos los secuestrados, no están las condiciones dadas para negociar con el ELN. Ultimátum de senadores de la unidad nacional al ELN. Los llaman a dejar las armas e iniciar un diálogo de paz. Continúan las quejas por mal servicio de energía eléctrica en la costa caribe. Identificamos los cinco pecados capitales de la empresa prestadora. Se abre paso en el Senado referendo para prohibir la adopción a parejas del mismo sexo. Ahí está, vencedor de la vuelta. Mirá qué podio de lujo, eh. Lo aplaude el Chavito. Ante un año lleno de éxitos del deporte colombiano en el mundo, senadores piden que se aumente la inversión. Tenemos que tomar la decisión de qué hacer. Si seguir o no se iban a matar a todos. Revelador testimonio del senador Antonio Navarro Wolf de su paso del M-19 a la vida civil. En las últimas horas, 120 mil madres comunitarias entraron en paro indefinido en todo el país. Ellas exigen que se les reconozca, entre otros, su derecho a la pensión. Y es que en días pasados, la Corte Constitucional falló una tutela a favor de 106 madres comunitarias, reconociéndoles el derecho a la pensión. Y en la protesta de hoy, Marcela, estas mujeres piden que este beneficio se extienda a todas en el país. ¡Pensivos, pesquinos, pesquinos! De manera pacífica, las madres comunitarias se tomaron la plaza de Bolívar para exigir su derecho a la pensión. Ya voy para 30 años, ya he perdido los dientes, ya me han salido canas, ya estoy cansada, necesito que el gobierno ya sea piada de todas nuestras compañeras. Los niños los están cuidando los padres de familia que nos han apoyado, que han dicho váyanse y nosotros cuidamos los niños. El programa de madres comunitarias del ICBF existe desde 1986 y hoy cuenta con 120 mil trabajadoras. En todo el país las mujeres están en cada una de sus municipios y sus regiones exigiendo el cumplimiento de este fallo. De manera unánime, el Senado respalda la lucha de las madres comunitarias y respalda la decisión de la Corte y le solicita al presidente Juan Manuel Santos, le dé cumplimiento irrestricto a la decisión de la Corte sin ningún tipo de dilación. Esperan que la Corte Constitucional y el gobierno se manifiesten sobre esas peticiones en los próximos días. El presidente del Senado y congresistas de la Unidad Nacional coincidieron en darle un ultimátum a la ley LN. O liberan a los secuestrados e inician un proceso de paz o se exponen a ser sometidos por la fuerza. La reacción fue en respuesta al paro armado que afectó a varias poblaciones de Norte de Santander, Arauca y Casanare. El LN debe dejar ser tan terco. La invitación es que dejen el secuestro, liberen a los niños y comiencen el proceso de paz. Son los mensajes que desde el Congreso de la República le envían a la guerrilla del LN para hablar de paz. Libera a todos los secuestrados y nos accedemos o el gobierno debería acceder a sentarse. Mientras esto no suceda me parece que no se puede hacer un diálogo con el LN. Si la respuesta del LN a esa posición es seguir con los secuestros, seguir con la actividad ilegal, pues yo creo que se cierra la puerta a la negociación. El LN debe considerar sentarse a dialogar con el gobierno y tener la voluntad y gestos de paz para hacerlo. Al mismo tiempo enviaron un mensaje al gobierno nacional. Pues yo lo que espero es que la fuerza pública representada en las fuerzas militares y la policía arrecien la ofensiva contra el LN para que el LN por las buenas o por las malas entienda que tiene que entrar dentro de un proceso de paz. Que discutamos a través de las ideas porque de lo contrario las fuerzas militares, el Estado colombiano tiene que arreciar a hacer cumplir la constitución. El proceso está en fase exploratoria y existen países garantes para adelantar esta negociación, pero la guerrilla aún no cede en sus puntos y las partes no avanzan. Continúan las quejas de los usuarios de Electricaribe en la costa atlántica. Identificamos con algunos senadores los cinco pecados capitales en la prestación del servicio de energía eléctrica. Aquí está. Cinco. Haberse hurtado gran parte de la infraestructura del cableado de cobre para reemplazarlo por material de aluminio. Hecho que hace más deficiente la conducción de la energía. Cuatro. No haber invertido en las redes de distribución a pesar de haber recibido más de siete billones de pesos en subsidios en los últimos diez años. Según las autoridades, no ha ejecutado a satisfacción las obras de ampliación y mejoramiento de redes contemplado en el Plan 5 Caribe. Tres. Electricaribe tiene problemas para el trámite de quejas de los usuarios. Es la empresa más multada, tanto en el año 2015 y solo en el mes de agosto de este año lleva más de cinco mil millones de pesos en multa. Dos. Cortes inesperados, los cuales no solamente perjudican a las familias de la costa caribe colombiana, sino también al sector productivo. Empresas que afrontan graves aprietos en sus plantas de producción. Uno. El sistema de facturación es el más criticado por los usuarios. Obviamente las tarifas altísimas para una región tan pobre como es la costa caribe. Este tema de Electricaribe será debatido en plenaria de Senado y en la Comisión Segunda próximamente. Y en la Comisión Primera se abrió la puerta a un eventual referendo para prohibir que parejas del mismo sexo adopten a menores de edad. Con diez votos a favor y dos en contra, la iniciativa que llegó al Congreso con el apoyo de un millón 740 mil firmas de colombianos fue aprobada en la Comisión Primera del Senado. El Congreso como representante del pueblo no podía cerrarle la puerta a esa solicitud del pueblo colombiano de que sea consultado para el tema de la adopción para los niños que no tienen familia. Creo en procedimientos democráticos y ese es uno de los procedimientos establecidos por ley. Los detractores de la iniciativa calificaron el proyecto de ley como inconstitucional y discriminatorio. Buscar la ciudadanía para ampliar derechos, no para negar. Y ustedes están aquí creando un referendo para negar, repito, un derecho que además viene siendo ampliado mediante fallos de la Corte Constitucional. La iniciativa del referendo será discutida por la plenaria del Senado. A la hazaña de los colombianos en los Olímpicos de Río de Janeiro se sumó esta semana la victoria de Nairo en la Vuelta a España y la destacada participación de Chávez y Atapuma. Sus veloces marcas frenaron la intención de reducir el presupuesto del próximo año para el deporte y aceleraron el deseo de los congresistas por mejorar las condiciones de los deportistas. Guillermo Santos practica el ciclismo casi todos los fines de semana. Mauricio Aguilar es un fiel jugador de squash. Arturo Char, aficionado al fútbol. Todos son senadores y tienen en común el amor al deporte y por eso saben que todavía se puede hacer mucho más. El deporte nos ha traído unas grandes satisfacciones, victorias, triunfos, pero yo creo que el Estado está en deuda con nuestros deportistas. Necesitamos cambiar un poco el enfoque que tenemos hasta hoy. Coger a los niños desde muy pequeños y formarlos, impulsarlos. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, es enfático al asegurar que el deporte debe ser promovido desde los primeros años de vida y de manera constante. Es el gran reto que tiene Colombia y por supuesto, lo importante es que los niños puedan empezar en escuelas y el gobierno y el Estado los pueda acompañar hasta que los vuelva medallistas olímpicos. En el Congreso señalan que para seguir cosechando éxito se necesita una reforma a la ley del deporte. Esta misma ley implique adoptar unas políticas mucho más agresivas en lo que tiene que ver con una mayor participación de toda la población. Una oportunidad, por ejemplo, para que las fuentes de recursos del deporte no sean afectados y se establezca una obligación de aumento anual. Destacan que desde hace años el deporte dejó de ser la cenicienta del presupuesto, sin embargo, los recursos aún son insuficientes. El deporte administra pobreza. Es absolutamente injusto que uno tenga que ver a un deportista con la totuma puesta, pidiendo casi que limosna. El reto es encontrar más nairos, marianas, figueroas, chaves y demás talentos que se encuentran entrenando en algún lugar a la espera de ser descubiertos para en un futuro dejar el nombre de Colombia en alto alrededor del mundo. Y precisamente los habitantes de Sagún en Córdoba se benefician de las inversiones en infraestructura deportiva. 300 niños y jóvenes se preparan en el recién inaugurado estadio Armando Turán Paternina, con el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. En el municipio de Sagún, 500 jóvenes hacen parte de la Liga N, un escenario deportivo para construir paz a través del fútbol. Es más fácil para un niño, para un joven, agarrar un balón y ponen a jugar que meterse en líos como drogas o armas. Aprovechan positivamente el tiempo libre dedicándose a la práctica del fútbol. En el estadio Armando Turán Paternina, con disciplina y responsabilidad, se entrena las futuras glorias del fútbol, jóvenes que le apuestan a meter goles de paz. ¿Quién quita que nos salga un James Rodríguez, un Messi, un Falcao, un Teófilo? Para el senador Bernardo Miguel Elías, con estos escenarios se le arrebata 500 jóvenes a la violencia. Y nuestra juventud tendrá el espacio de esparcimiento, el espacio sano, para no tener tiempo de pensar en entregar filas de grupos armados, ni la droga. La Liga N es semillero de campeones que construyen país. Aprobado en primer debate, proyecto que pone en cintura a industrias que manipulan sustancias que podrían ser peligrosas para la salud de los colombianos. A estudio, materiales con que se fabrican tejas, pisos, pinturas, entre otros. Con este proyecto, el Estado queda en la obligación de adelantar estudios en la población colombiana para determinar qué sustancia dañina para la salud se prohíbe en el entorno laboral de la industria colombiana. Para evitar el efecto nocivo basta la reglamentación, en qué condiciones sería la reglamentación, o en casos extremos si hay que llegar a la prohibición. O sea que esto dice, tomen decisiones a partir del estudio. Cada año, el Ministerio de Salud rendirá un informe al Congreso para determinar mediante otra ley cuál sustancia queda prohibida. Es ahí la importancia del Ministerio, saber cuáles son las sustancias y materiales que son altamente tóxicos para la salud de los colombianos y que requieren de manera urgente estudios científicos basados en la evidencia. El proyecto ahora pasará a plenaria del Senado para convertirlo en ley de la República. Buscan castigar con penas de hasta 18 años de cárcel a personas o representantes de empresas que exploten minerales y recursos naturales sin los debidos permisos ni las mínimas normas de protección al ambiente. El proyecto de ley busca endurecer las penas y multas a quienes practiquen la minería sin permisos necesarios y para aquellos que además atenten contra el medio ambiente. Como consecuencia de la explotación de recursos, podrán pagar de dos hasta 18 años de cárcel. Esto es para perseguir organizaciones delictivas que han ido camuflando sus capitales en la minería ilegal o la minería criminal. También se penaliza el uso indiscriminado de recursos naturales para la explotación minera, que contamina las fuentes de agua, convertimientos de mercurio y cianuro. Ilegal o la minería criminal, que no es un término bien utilizado, sino que es extracción ilícita de minerales con asocio de otros conductas turbibles, como los grupos armados al margen de la ley. Con esto se le apuesta a poner un alto para controlar y luchar contra la minería ilegal. Y la otra cara de la moneda la representan los mineros artesanales. En Condoto, Chocó, las grandes máquinas de los ilegales amenazan el sustento de cientos de familias que vivían de esta práctica ancestral. Ellos piden con urgencia ser formalizados. Comprender la situación de los mineros y desde su vivencia buscar soluciones para lograr su formalización y mitigar el daño al medio ambiente fue el tema tratado en la audiencia pública. Por primera vez alcanzó a ver un foro como el que hubo hoy aquí. Y lo que se acordó, lo que se dijo, me parece de magnífica oportunidad para que las cosas cambien. En Condoto, antes de 1980, se practicaba la minería artesanal. Era un trabajo muy armónico porque era entre vecinos, entre familiares. Con la llegada de las retroexcavadoras, las cosas cambiaron. Esos mineros ancestrales tradicionales se han convertido en lo que ahora llaman barequeros, que son los que van detrás de las retos para tratar de aprovechar un poco de material mineralizado. Uno de los grandes inconvenientes para trabajar legalmente la minería son los múltiples requisitos para la legalización y formalización de los títulos mineros. Están arrancando al revés, exigen el título para formalizar. No, tiene que ser al contrario. Hay que ayudar a las comunidades en un proceso de formalización que culmine en el título. Hay que cambiar esa lógica y quedamos en el compromiso de hacerlo. Y aquí hay unas tareas que se deben cumplir de restauración ecológica, social y económica. La audiencia finalizó con un compromiso de las entidades y autoridades locales y nacionales de hacer un acompañamiento integral a las comunidades mineras. Desde Condoto Chocó, Ana María Sandoval, NS Noticias. En el exterior hay 500.000 colombianos víctimas de la violencia y el desplazamiento. La alarmante cifra fue revelada en el encuentro víctimas, paz y posconflicto que se realizó en Ipiales, Nariño. La fronteriza ciudad de Ipiales fue el escenario para que más de 800 víctimas del conflicto armado del departamento de Nariño y algunas refugiadas en el exterior expusieran sus propuestas e inquietudes sobre el desarrollo de la ley de víctimas. Y por supuesto hacer una valoración de qué tanto el gobierno ha cumplido en todos los programas de rehabilitación, de restitución, de educación. Así que necesitamos pensar, trabajar y expulsarnos para que la atención y la reparación integral a las víctimas nos conlleve a la superación de nuestro estado de vulnerabilidad. Las víctimas pidieron avanzar en una ley especial que les permita tener representación en las corporaciones públicas. Partiendo desde los consejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República. Nos llevamos muchas propuestas, muchas inquietudes, hemos avanzado mucho. Durante el foro se hizo una radiografía de las víctimas en el exterior. Según el senador Juan Manuel Galán, presidente de la comisión, en este tema hay mucho terreno por recuperar. Hay alrededor de 500 mil víctimas y no llegamos al 1% de esas víctimas registradas en el Registro Único Nacional de Víctimas para poderse beneficiar de la ley. La comisión realizará el próximo foro de encuentro de víctimas el 30 de septiembre en el departamento del Guila. Y espere en segundos el revelador testimonio del senador Antonio Navarro Wolf de su paso del M-19 a la vida civil. Y ahora un breve repaso a otras noticias de la agenda legislativa de la semana. Retos y soluciones para la industria petrolera en Colombia fue el conversatorio organizado por el senador Juan Diego Gómez. El evento contó con la participación de autoridades, Congreso y la industria. Se realizó en el Senado la 15ª Conferencia de Altos Estudios Legislativos CAEL. Esta vez se habló sobre la pérdida de investidura. El Senado se une a la marcha de la defensa por los animales. En el caso de Bogotá vamos a salir de la Plaza Santa María por la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Y vamos a estar haciendo todo un sinfín de actividades. La plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que busca que colombianos se puedan pensionar al cumplir 800 semanas de cotización. Continúan las campañas por el sí y por el no para el plebiscito del 2 de octubre. La recomendación es leer el texto del acuerdo. La campaña del no es una campaña espontánea de los ciudadanos, alejados de la clase politiquera. Invito a Colombia a que acompañen el 2 de octubre el sí porque la paz nos beneficia. Quienes invitamos a votar por el no lo hacemos porque creemos que este acuerdo entre el gobierno Santos y la FARC es muy peligroso para el presente y el futuro de Colombia. Con lo que está haciendo nuestro presidente Santos de darle el sí por la paz a este país ganamos todos los colombianos. Y cada vez ve uno en todos los sectores sociales y en todas las regiones colombianos más interesados en el tema del plebiscito. Explicándoles el contenido y dándoles tranquilidad sobre el hecho de que el plebiscito lo que va a generar es un proceso que es absolutamente favorable y necesario para el país. La inclinación del jefe de hogar por el sí o por el no es determinante en la decisión de sus familiares más cercanos. Esto se lo preguntamos a varios senadores. Estamos muy entusiasmados en mi familia, yo mismo estoy viajando por toda Colombia, estamos repartiendo ajos volantes. Toda mi familia le dice no al plebiscito porque queremos una verdadera paz para Colombia. Un tío extorsionado durante años en el Huila todavía no se termina de convencer. Mi familia está sincronizada con una necesidad que tiene Colombia, es de acabar el conflicto armado, de acabar la guerra. Yo creo que en mi familia hay una actitud muy crítica con respecto a los diálogos de paz. Estamos en la tarea, no solamente reafirmar a los del sí, sino de convencer a los indecisos. Y pues en mi casa, en mi familia, que se han tomado el trabajo de hacer la lectura profunda, hay un consenso generalizado por el no. No hay uno solo en mi familia que esté por una opción distinta al sí. Hasta ahora no he encontrado a ningún amigo que diga que lo contrario, todos están diciendo que no. En NS Noticias queremos abrir más espacios de opinión. Hoy nuestro columnista invitado es el director de Red Más Noticias, Álvaro García. Álvaro, gracias por estar con nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Qué debe hacer el Congreso si en el plebiscito del 2 de octubre gana el sí? ¿Y qué debe hacer si gana el no? Hola, cordial saludo para todos. Mi opinión es que independientemente de que gane el sí o de que gane el no, el Congreso está en una coyuntura histórica y tiene una responsabilidad enorme. Yo creo que este es el momento en el que el Congreso debe demostrar y hacerle entender a la población que realmente está jugando su papel de representación del país a pleno y a fondo. Creo que es un momento en que debe demostrar que no ha perdido su capacidad de debate, que no ha perdido su capacidad de control político y que tiene que aportar en este momento de verdad con toda su capacidad para enriquecer y hacer que esta coyuntura sea realmente positiva para el país. Ya veremos su tarea en la implementación de los acuerdos y juzgaremos en el futuro si su labor fue responsable o no fue responsable. Pero tenemos fe y la convicción de que va a ser de la mejor manera y que todos los colombianos en la medida en que les toque su responsabilidad van a hacer el mejor aporte posible en esta coyuntura histórica que estamos viviendo. Álvaro, gracias por estar con nosotros en NS Noticias. Los cerca de 10 mil guerrilleros de las FARC que se desmovilizarán tendrán que enfrentar situaciones que van desde aprender un oficio hasta soportar la intolerancia. Hablamos con el senador Antonio Navarro Wolf, exmilitante del M-19, quien se convirtió en ejemplo de reconciliación tras el desarme de ese grupo guerrillero y su reinserción a la vida civil. Han pasado 26 años desde la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno nacional y hoy el senador Antonio Navarro Wolf es miembro de esa guerrilla, recuerda con emoción y nostalgia los momentos más significativos de esa transición. Se vino hacia nosotros un oficial del ejército con un vestido de camuflado y le digo, yo me asusté, porque bueno, por 16 años habían sido nuestros contrincantes y dijimos, ¿por qué yo vendrá a ser este señor aquí? Y yo me asusté, y el vino y nos dio la mano y nos dijo bienvenidos a la democracia. Es un hecho que no se me olvida nunca. Asegura que para él volver a la vida civil no fue fácil. Mataron a Tardos Pizarro, le dispararon en un avión que iba a Bogotá, cuando la vieron y ven vuelos. Y teníamos que tomar la decisión de qué hacer, si seguir o no se iban a matar a todos. Fue un momento muy diverso. Tan difícil como volver a la ciudad. Estuve como una semana en un motel, ahí frente a la Plaza de Tordos, y después conseguir tasa y empezar a normalizar la vida, volver a encontrarme con la familia. Volver a dormir en cama y no en la mata, no tener mosquitos que los estén pisando a uno, es una gran ventaja. Ya no conserva ningún elemento del M-19. Mantuve durante unos años los lindotes de acero en que se convirtieron las armas del M-19. Estuve en mi casa ahí guardados en el sótano. Pero sí conserva en su mente algunos momentos vividos en el monte. El páramo en verano es una cosa extraordinariamente hermosa. Ahora que se desarman las FARC, voy a volver al páramo en verano. 26 años de vida civil y política que le permitieron ser alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, copresidente de la Constituyente y ahora senador de la República, que busca seguir trabajando por un país en paz. Es un país distinto, un país donde las diferencias se resuelvan sin pensar siquiera en usar las armas. Si tienen una historia para contar, escríbanos. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba noticiero senado y en Facebook como noticiero senado. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo en arroba mauricio liscano y en la página web www.senado.gov.co. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!